¿Cómo conseguir que los sistemas ayuden a las organizaciones a tener relaciones, ganar-ganar? Pues lo revisamos el día de hoy, así que acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital 525. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para, desde que tenemos una idea, la validamos y pues a través de muchos, mucha constancia, perseverancia, inversión, alianzas, bueno, ya saben ustedes. Y esta, todo este proceso termina desde esta idea a tener algo ya, un negocio, un emprendimiento, una empresa que va creciendo en el tiempo. Pues de esto se trata, ¿no es cierto? Acompañar a los emprendedores en este, en esta travesía que a veces es compleja. Pero bueno, que estamos hoy un viernes más, viernes 25 de septiembre del 2020, pues ya por fin viernes, el cuerpo lo sabe. Y hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que les habrá pasado, ¿no? Están listos para entrar a una reunión, ya sea ver algo, entrar a un Zoom y justo se bloquea o se tortea y no pueden entrar ya que estaba todo listo y la gente les está esperando y tienen ese estrés de que ya está pasando el tiempo y que están llegando tarde cuando ya lo tenían todo planificado. Cosas que pasan en este mundo digital, ¿no es cierto? Y pues bueno, también comentarles que seguimos con la academia en esta fase que se ha extendido un poco, pero que en realidad ustedes ya verán cuando hagamos el pre-lanzamiento. Más de 18 cursos que teníamos, vamos a irlos aumentando más. Estamos actualizando también algunas, por ejemplo, en de Facebook, que han cambiado ya mucho. Facebook cambia mucho la interfaz, entonces estamos replanteando nuevamente el nuevo curso. Y ya saben, pues cuando lo hacemos va a estar genial. Así que les invito a suscribirse dentro del newsletter. Y algo que pues deben estar pendientes, esta otra noticia, que se va a lanzar el 5 de octubre este workshop gratuito a través del segmento de estrategia en tiempo real dentro del podcast, este workshop gratuito que se va a sacar con ocho sesiones, lunes, miércoles y viernes por dos semanas y media, van a poder acceder a toda esa información y acompañar a nuestra emprendedora Caterina Aguirre, que nos acompañó en el episodio 500, para que veamos cómo implementamos las diferentes fases y ella va a tener al final, pues la ruta que debe seguir, ¿no es cierto?, en base a su situación actual. Ojo, hay que tomar en cuenta esto. Y esto está aplicado, esta estrategia se implementa también para grandes empresas, para pymes, pero también se le puede aplicar para emprendedores que están yendo en estos primeros caminos, ¿no? Así que echarle un vistazo. Les invito a que, bueno, voy a dejar en las notas del programa, pero no es más que ustedes vayan adentro de cateman.com, es la home y ahí está el reto de estrategias en tiempo real. Vayan porque ustedes van a poder aprender y hacerlo ustedes también dentro de sus diferentes emprendimientos, aplicar cómo diseñar su estrategia de negocios y marketing digital. Y pues, bueno, vamos a entrar en materia. Ya saben que viernes hablamos segmento de equilibrio emprendedor y estamos haciendo un seguimiento, se recordarán, que habíamos hablado sobre las cinco dimensiones, ¿no es cierto?, de conseguir relaciones, ganar-ganar. Ya habíamos hablado sobre las relaciones como tal, sobre los acuerdos. Y ahora vamos a hablar sobre los sistemas. ¿Qué tiene que ver esto de los sistemas? Pues, bueno, en cada organización y cada, bueno, estoy enfocado ya a empresas como tal, pero esto aplica también para cualquier tipo de grupos comunitarios, la familia como tal. Cuando hay un sistema o los sistemas que se implementan no están enfocados en una relación ganar-ganar, por más que yo quiera tener una buena relación ganar-ganar en mi organización, no va a funcionar. ¿A qué me refiero esto? Pues, bueno, hay el equipo de ventas, hay el equipo de todas las áreas que necesitan, pues, recompensas, ¿no es cierto?, o estímulos. ¿Se recuerdan que cuando habíamos hablado de que yo propongo o yo espero que tú lo hagas tal cosa y ver las consecuencias o el resultado de esas acciones o inacciones, este sistema debe ser congruente, obviamente, con las metas, con los valores que debe tener la empresa, ¿no es cierto? Sobre todo provocar, atención aquí, sinergia en el equipo, que haya un espíritu de trabajo en equipo, que no haya mucho este tema de la competencia, es que si yo va, no, tú pierdes, o que dentro de un equipo solo una persona es la que brilla y el resto, ¿no? Que a veces ha pasado, ¿no? Se ha visto en muchas empresas que, claro, condecoran a la primera persona en ventas, que consiguió tal cosa. Genial. Genial que de pronto alguien se destaque porque hizo algo adicional, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa de, a veces pasa que solo los jefes son los que más ganan antes de todo el equipo que suele darse, ¿no? Entonces, aquí es importante de perfecto, una comisión o una parte de la comisión, hablando de ventas, debería estar enfocada a los objetivos, al buen desempeño de esa persona, pero el otro porcentaje va de la mano de todo el equipo. ¿Cómo trabaja todo el equipo? Entonces, claro, cuando se plantea este tipo de recompensas, de incentivos pensados en el, de manera cooperativa, de manera de que todo el equipo trabaje, esto cambia la manera de cómo se van desempeñando las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ojo, atención, esto, trabajar en tanto en que el equipo funcione, y esto es súper importante, y ha venido muy bien, de hecho, yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente, y cuando, claro, distribuyes, a ver, parte de las comisiones van a ser tu esfuerzo, pero otra parte va a ser lo que haga el equipo. Entonces, claro, ahí está el equipo apoyando a una o a la otra persona. Si alguien tiene problemas, entra al equipo a ayudarle. De hecho, por eso está sumamente claro que también en una organización, en una empresa, deben haber sistemas de adiestramiento, adiestramiento, es decir, capacitación, inducción a esas nuevas personas, o si hay un nuevo producto que se lanza, un nuevo proceso que se implementa, debe haber una correcta información, planificación también de los nuevos proyectos, nuevos productos, procesos que se van a lanzar. Debe haber una buena comunicación interna y externa, obviamente interna, dentro del equipo y hacia los clientes, temas de sistemas presupuestarios, sistemas informativos, sistemas de recompensas. Es decir, todos estos sistemas que hemos hablado de comunicación, de planificación, de adiestramiento, de información, de presupuestos, de recompensas, todos deben estar pensados en que todo el equipo de trabajo, toda la empresa, todo el área en particular, ya sea de venta, sea de marketing, sea el área técnica, todas estas áreas estén trabajando en conjunto. Que no haya una competencia, que no haya una rivalidad, que haya una cooperación. Ahí funcionan mejor las cosas. Y ahí, cuando estemos trabajando en estos sistemas que están pensados en cooperativa, en cómo yo apoyo y apalanco al resto del equipo. Si alguien está mal, entra el equipo a ayudar. Pues ahí, solo ahí, vamos a conseguir también que dentro de nuestra organización, dentro de nuestra familia en general, dentro de alguna comunidad, haya relaciones ganar-ganar entre los miembros del equipo. En todo caso, pues hasta aquí el episodio de hoy. Les voy a dejar también en las notas del programa el resto de enlaces de todo lo que hemos venido hablando sobre las cinco dimensiones para tener relaciones ganar-ganar. Súper importante, pero ojo, también no se olviden de ir al reto. Les invito, esto es algo, esto es único, es el primer workshop en el cual vamos a, yo voy a sacar de manera gratuita cómo hago mis consultorías para generar estos, o diseñar estas estrategias de negocios de marketing digital, que las hago para pymes, también para emprendedores. Y ahora hicimos con una emprendedora que esté en esos primeros pasos, que tiene muchas dudas, muchas cosas y que tú lo puedes aplicar en cualquier nivel, sea que estás arrancando, o sea que ya tienes una empresa consolidada y que te va a ayudar como marco de referencia. Porque, ojo, dentro del mercado, dentro de la situación que está tan cambiante, las estrategias también tienen que ser cambiantes. Y también las diferentes estrategias de marketing digital que puedes aplicar, seguro que sí. Así que, pues bueno, echa la invitación, apúntense, por favor, regístrense para que estén pendientes. Y claro, esto arranca, como les decía, el 5 de octubre por el podcast. Pero también vamos a hacer directos a las 6 de la tarde en Facebook y a las 7 de la noche en YouTube. Así que no se lo pueden perder. Se les quiere mucho que tengan un excelente miércoles a desconectar, a compartir, a pasar con las familias también cuando se puede. Si hay que trabajar también, hay que trabajar. Que yo también sí trabajo un poco los fines de semana, pero bueno, que lo hagan, todo lo que hagan, hagan con energía, con espíritu de grandeza, de conseguir lo que necesitan. Y pues bueno, de eso se trata. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau.